Este es el Juan que yo conozco, hermano del alma, ladero de caminos, artista de su pueblo y esta tierra que para siempre le marcará su destino. Lo conocí en su paro bajo este mismo cielo, al hombre de los ríos pájaros y trinos y esa magia sutil para mostrarnos la cara y cruz del ser santafesino. Yo venía del Chaco con todo el sol a cuestas y una pobreza rayana a la indigencia. Él me tendió su mano generosa, sellando una amistad con madres, dando vueltas. Entonces fui su cumpa en escenarios, compartiendo el amor de todo un pueblo para el que Aranjo es su Juan. Y eso no saben los que no pueden alcanzar su vuelo. Se llama Juan, tan solo Juan. Y no podría llamarse de otro modo, decía María Amparo que lo miró por dentro y halló a su santa fe y estaba todo. El Paraná, por lo cual, el Paraná y 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 Marín. Y el Paraná y el Paraná y el Paraná, rumoroso y bravío. Más allá del norte bajando el río Salado y en la conferencia misma el abrazo fraterno del islero y el indio resistiendo callados. Lo cierto es que Juan es profeta en su tierra Pero su obra fecunda no conoce fronteras Allá van por el mundo sus dibujos, sus telas, el corazón y el alma de su gente costera Gracias